Buenos días, cabezosos, ya estamos listos en la cocina, después de esa buena música vamos a comenzar con buena comida. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, lo habíamos dicho el día de ayer, pero es algo muy rico que creo que todos deberíamos manejar, aprender y es la fritura profunda. La fritura profunda viene siendo un método de cocción bastante querido por muchas personas, porque mucha de la comida deliciosa es la comida frita, pero lastimosamente también tiene esta carga de grasa, así que es recomendable variar bastante este tipo de alimento para que no nos llegue a caer ese peso en nuestra salud. Así que muy importante, el día de hoy vamos a estar trabajando con pechugas de pollo, siempre les digo que los muslos de pollo vienen siendo más sabrosos por el tema que tienen más musculatura y tienen más grasa interna, pero por eso mismo lo vamos a apartar el día de hoy, solo vamos a estar haciendo pechuga, que como ustedes pueden ver no tiene mucha grasa. La estación de empanizado la vamos a repasar también, la estación de empanizado se le llama, a esto que tengo aquí a la par, es donde nosotros vamos a empanizar nuestro producto, tiene que ser eficiente, tiene que ser rápido y tiene que estar bien separado para no hacer ninguna contaminación. Aquí tengo harina, tal cual, harina sin nada más, aquí tengo una mezcla de leche y huevos y aquí tengo una mezcla de condimentos, tengo harina, también nuevamente tengo sal y tengo miga de pan. Esto lo voy a revolver, solo quería que ustedes pudieran notar cada uno de los elementos diferentes que tenía y todo este condimento nos va a ayudar para la parte del empanizado, nos va a ayudar con la textura, por ejemplo, la amiga de pan nos va a dar ese extra crocante que muchas veces nos cuesta darle en nuestra casa y siempre vamos a tener esa comparación de hacerlo, por ejemplo, en nuestra casa o comprarlo en una tienda. Muchas personas dicen que saben mejor comprándolo, pero es más conocer cuáles son los secretos que ellos utilizan para que podamos hacerla de la misma forma. Entonces, allá tenemos nuestra amiga con los demás, el condimento y esto nos va a ayudar también al color y al sabor final que le va a dar. Yo recomiendo siempre colocarle un poco de sal a cada uno de los elementos que vamos a trabajar el día de hoy, por ejemplo, le agregué un poco de sal ya a la carne de pollo. La harina no tiene, la mezcla húmeda tampoco tiene, pero la última sí tiene y es porque toda esta capa va a tener bastantes condimentos y otros elementos que vamos a querer que se sientan esos sabores, así que es puntual que le agreguemos ahí. En el caso de que no lo hagamos, también siempre voy a recomendar que cuando saquemos el producto del aceite caliente, lo salpimentemos porque el aceite va a ayudar a que se le adhiera esa capa de sal y le va a dar ese toquecito también extra, mucho más sabroso también y nos va a quedar súper bien. Con las papas queda bastante bien también, siempre hacerlo de esta forma porque vamos a garantizar que se le va a pegar por completo la sal. Ahora bien, la pechuga la podemos cortar si no queremos pasar mucho tiempo en cocción, que perfectamente lo podemos hacer, pero a mí me gusta que quede jugosa, así que la vamos a dejar del mismo tamaño. Igual, no es una pechuga tan gorda, en ese caso sí recomendaría cortarla, así que vamos a pasarla por la estación de harina. Algo importante que también llegamos a ignorar muchas veces es secar nuestra carne y es muy importante porque lo que tiende a pasar y el error clásico de que no nos queda con la misma textura de la que compramos en las tiendas, es que no secamos la carne y es muy importante porque eso nos va a garantizar que el empanizado quede seco, seco, seco y quede bien crocante. Si no la secamos, se va a humedecer y va a quedar esa humedad ahí, siempre resistiéndose y nos va a dar ese problema a la hora de ya consumirlo, va a quedar esa parte todavía no crocante. Aquí la mezcla, hoy estamos utilizando huevo y leche para aprovechar las características de ambos. El huevo nos va a dar esa característica para que se le adhiera bastante bien el resto del empanizado y la leche nos va a hacer que quede diluida lo suficiente como para que no nos dé problema a la hora de revolverlo o incorporarlo con el resto de los elementos. Aquí ustedes le pueden agregar un poco de humedad también o líquido a la última parte del empanizado. Esto nos va a dar esas hojuelas que usualmente vemos o esa textura característica de los restaurantes de comida rápida. Perfectamente lo pueden hacer. El día de hoy no lo hice porque le estoy agregando la miga de pan y ya con eso le vamos a agregar esos grumos, por así decirlo, o esas bolitas crocantes de harina. Ahora bien, aquí viene un secreto que lo vine a aprender hace un par de años y es dejar reposar la carne. Esto nos va a ayudar en dos cosas. Una, recordemos que acabamos de pasar por el proceso de empanizado, así que esa mezcla de harina está húmeda todavía. Les había dicho también anteriormente que algo muy importante es secar la carne. No queremos mucha humedad en esta parte para que nos garantice tener siempre esa corteza extremadamente crocante, que eso es lo que queremos. Y ojo, la fritura profunda es una técnica un poco complicada. Yo le doy bastante respeto porque tenemos que cocinar algo en un aceite hirviendo prácticamente y tenemos que cuidar varias cosas. Que no se nos queme, muy importante que nos quede dorado y crocante y que quede bien cocido. Esas cosas son un poco complicadas de lograrlas y más en ese tipo de cocina que no podemos cortar y abrir como está por adentro porque va a ser completamente un desastre. Así que mucho cuidado si su instinto les dice que hagan esto. Recuerden que hay mucha agua y líquido dentro de la pechuga y si ustedes la vuelven a introducir en el aceite eso va a explotar. Así que mucho, mucho, mucho cuidado. Así que vamos a dejar reposar la carne. Voy a pasar la otra pechuga por la estación de empanizado pero yo me voy a quedar acá esperando. Le voy a dar de unos 15 a 20 minutos que ya esté seco, seco, seco y de esa forma nos va a quedar un empanizado más crocante, más dorado y mucho más rico al final a la hora de degustarlo. Así que así me queda la primera parte. Voy a darle la otra pasada a la otra pechuga. La voy a dejar que repose también y luego la voy a colocar en el aceite caliente para presentárselas más adelante y voy a también mostrar cómo tiene que quedar por adentro. Quede bien jugoso y muy rica esta pechuga. Así que no nos cambien. Pero vamos a ir con mis compañeros que tienen más información para ustedes en esta mañana. Muchas gracias Felipe. Y así como lo dijiste ya estamos listos con el pollo frito y una de las ventajas de hacer esta comida es que no requiere mucho tiempo. Queda facilito para hacerlo en la casa. Y miren, aquí ya tenemos una pechuga lista. Ahí podemos ver la textura que les comentaba, la textura que siempre vemos en la comida rápida o en las tiendas. Eso lo podemos lograr con una estación de empanichado como lo hicimos aquí en Café Caliente. Así que ya tienen los tips necesarios para hacerlo ustedes mismos. Así que qué están esperando y compártanlo con sus seres queridos. Aquí tenemos las dos pechugas. Ahí me gusta ponerle un poquito de limón para que los comensales puedan agregarle si así gustan. Y miren, ahí tenemos ya nuestro platito de pollo frito. Fácil y muy económico de hacerte. Vamos a repasar los ingredientes rápidamente para que todos ustedes tengan las medidas exactas y puedan hacerlo en su casa. Para la receta del pollo frito, vamos a ocupar 12 onzas de pollo, vamos a ocupar también 3 unidades de huevo, 12 onzas de harina blanca, 6 onzas de miga de pan y 2 cucharadas de ajo en polvo. Súper sencillo. Vamos a ocupar también 2 cucharadas y medias de cebolla en polvo, 1 cucharada de orégano en polvo, 1 cucharada de comino y sal y pimienta para rectificar el sabor. Obviamente también vamos a ocupar el aceite, un aceite neutro, que sea también de un costo bajo. Estos ayudan bastante en este proceso. Créanme que tener un sabor neutro nos va a ayudar a dejar que el sabor del pollo y los condimentos brillen. Pero así nos despedimos de la cocina, de café caliente. Nos vamos hasta la sala, que ya están listas mis compañeras. Pero ya lastimosamente nos toca despedir el programa del día de hoy. Así que vamos a ir con ellas. ¡Gracias!